Iniciamos ahora, damas y caballeros, con la entrega de reconocimientos a los alumnos de bachillerato. Vamos a dar inicio con los alumnos de la Unidad Roma. Y pido que recibamos a Sofía Samanta Arredondo. Alejandra Caballero Rivera. Manuel Gerardo Cantú Buxade. David Andrés Cantú Huerta. Flavio César Cervantes Velasco. Federico Cortés Ortiz. Kessia Andrómeda Elizondo Martínez. María Elisa Flórido Rodríguez. Adrián Gerardo Garza Chavarría. Mariana Alejandra Garza Silva. Adrián Gerardo Garza Vásquez. Gracias. Ana María Gómez Treviño. Luzaybé Gorraez Espinosa. Enrique Hernández de León. Agustín Saúl Isaías Gómez. Gracias. Agustín Saúl Isaías Gómez. Eduardo Moreno Solís. Alejandra Obregón Ábalos. Eduardo Palencia González. Luis Alberto Ramos González. Georgina Vanessa Sánchez Bustos. Diego Fernando Sánchez Quintero. Katia Yareli Velázquez García. Damos ahora paso, después de los alumnos de la unidad Roma, a los alumnos de la unidad Chepevera. Iniciamos con Katia Annalí Acosta Trejo. Ariel Barmak Berdovsky. Alan Uriel Beckford Cantú. Ana Sofía Bojorquez Martínez. Ana Sofía Bojorquez Martínez. Rocío del Carmen Botello Guerra. Alfredo Santos Dávila Martínez. Alfredo Santos Dávila Martínez. Frida Sofía García Flores. Frida Sofía García Flores. Regina Cristal González Alcaraz. Jessica González Montemayor. Jessica González Montemayor. Carlos Guerrero Ricalde. Griselda Yabelet Guevara Guajardo. Daniel Enrique Hernández Robles. David Izaguirre Villanueva. David Izaguirre Villanueva. Marcelo Martínez Gómez. Gloria Violeta Martínez Villarreal. Gloria Violeta Martínez Villarreal. Jorge Adrián Montemayor Garza. Karen Nava Escobar. María Elisa Pacheco López. César Antonio Paulín Galindo Marifer Ramírez Gómez Karen Sofía Reina Espinosa Erika Alejandro Rodríguez Mendoza Melisa Sainz Flores Luis Gerardo Sandoval Cantú Claudia Eugenia Santos Flores Carla María Solís Herrera Ernesto Gerardo Valdés García Monserrat Valero Uruchurtu Mauricio Vidal Tijerina Después de la Unidad Chepebera, Davas y Caballeros vamos a dar paso a la Unidad Norte Iniciamos con Evelyn Lisset Aldape García Roberto Adrián Arispe Reyes Edith Guadalupe Dávila García Luis Antonio Ganso Becerril Mariana Garza Sánchez Mariana Guadalupe González Pérez Carla Sofía González Sánchez Lidia Alejandra González Velarde Jaime Darío Herrera Reina Jesús Horacio López Rangel Daniel Alejandro Maldonado Rojas Alan Cuitláhuac Martín Estreviño Jesús Antonio Mungía Carrillo Melanie Lisset Quintero Martínez Y ahora damos paso a la Unidad Guadalupe Iniciamos, damas y caballeros, con Brenda Gabriela Gabriela De León Olvera Marcela González Elizondo Héctor González Lara Adrián Esaú Huidobro González Dine Itzel Leal Elizondo Paulina Lozano Ruiz Alondra Maite Lucio Barraza Arianna Martínez Lozano Luisa Fernanda Nájera Galván Ángel Arturo Ornelas Rico Ángel Arturo Ornelas Rico Nora Isabel Rivera Leal José Suárez Hernández Katia Dinaí Victorino Medina Alejandra Elizabeth Zamora Rosales Llega el momento de pasar con la unidad La Silla Iniciamos con Rafael Alejandro Dávila Gómez José Alfonso Escajadillo Baladés Mónica Alejandra González Herrera Cristian Israel Martínez Silva Aldo Yadir Ontiveros González Katia Saucedo Valdés Pasamos a el sistema abierto Y le damos la bienvenida a Edson Armando Alvarado González Vamos también a una serie de reconocimientos importantes A quienes también les pido un fuerte aplauso Ana Carolina González Mireles Edwin Vélez Beltrán Diana Samanta Sánchez Portugal Ángel González González Cecilia Martínez Zapata Luis Isaí Ortiz Calderón Carla Guadalupe Gutiérrez Ruiz Patricia Deyanira Miranda Rodríguez Brian Saúl Flores González Brian Saúl Flores González Almabelia Garza Elizondo Leslie Nayeli González Leslie Nayeli González Alaniz Melisa Monsiváis Rodríguez Víctor Andrés Garza Galván Víctor Andrés Garza Galván Clara Inés Landeta Valencia Adrián Suastegui Carmona Xiomara Patricia Rivera Barco Sofía Victoriana Ríos Valdés Ángel Briones Acosta Andrea Berenice García Galván Jesús Guillermo Carrillo Valdés Montserrat Proa Reguero Jessica Esmeralda Cruz de la Cruz Abraham Reynolds Aguilar Reyes Hugo Gerardo Chitoi González Adrián David Blandón Elizondo Gregorio Martín Ramos González Sara Aimé González Ponce Patricia Arminda Garza Lozano Carla Giovanna Muñoz González Enrique Parra Tello Valeria Rubí Hernández Rosas Miriam Rodríguez Caballero Y por último reconocimiento a Sonia Carolina González Maldonado Gracias por ver el video Gracias por ver el video